...modelo de Guayaquil, nunca el equipo ecuatoriano había ganado al argentino, este es Diego Armando Maradona miren este centro hacia el área, y Carabalí pone la cabeza, dejó parado al arquero el arquero Goicochea que había regresado al titularato, el triunfo histórico de esta selección ecuatoriana nunca en su historia había derrotado a la selección argentina, esta fue una oportunidad de Ruggeri el arquero espectacularmente, Spinoza la saca, al final había ganado...